Si quieres calidad en Cárnicas, Andrés, la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más solera de la provincia de Málaga, que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el polígono de Marbella o en nuestras tiendas, calle Morera, Urbanización El Mirador, número 55, o en calle General López Domínguez, número 34. Teléfono 952-77-5887 o el 952-77-5117.